Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en la guía semanal 9 de Te lo cuento en 5 minutos. Este lunes tendremos Tyler Rake, extracción del 2020 protagonizada por Chris Hemsworth y Goldshift Farhani. La misión es realizar y rescatar a Obi de 14 años que ofrece una actuación mejor de lo que merece la película. Y Tyler Rake acabará tan ensangrentado, maltratado y magullado que hasta Thanos tendría cremencia. Eh, al menos semear en mi sitio. Para el martes en Te lo cuento en un flash hablaremos del Gran Lebowski de 1998, protagonizada por Jeff Bridges y John Goodman. El Gran Lebowski es una película muy extraña, ambientada en un universo fílmico altamente estilizado. Los Ángeles de 1991, visto a través de una bruma de humo de marihuana y rusos blancos, que es un cóctel de vodka. El miércoles tendremos el Club de la Lucha de 1999, film protagonizado por Edward Norton y Brad Pitt. El Club de la Lucha es compleja y muy interesante. Sí, tiene peleas, obviamente. Pero eso no es realmente la historia principal. Y por cierto, del Club de la Lucha no se habla. El jueves en Te lo cuento, en un flash, tendremos Infiltrados, del 2006, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Matt Damon. La historia se centra en dos agentes jóvenes infiltrados. Un policía que se hace pasar por un mafioso y un mafioso que se hace pasar por un policía. Y uno es el renacido y el otro es Burn, así que a ver cómo acaba todo esto. ¡Arráctate adentro! Y para el viernes Underwater, del 2020, protagonizada por Kristen Stewart y Vincent Castle, una instalación de investigación y perforación se ve afectada por un fuerte terremoto. Con seis ocupantes de ella, más el pequeño Paul, todos ellos se dirigen a la bahía de la cápsula de escape. Y todo eso sin un segundo de respiración. Esta semana tendremos para el lunes a un tipo muy duro. No sé si es más duro que John Wick, pero por ahí anda. Para el martes seguiremos las desventuras del Nota, con su calma tipo Buda que raya la desconexión completa. El miércoles, dos tipos que serán de palos, cada vez que pueden. El jueves, unos Infiltrados, Astutos y Acertados, con los mismos contactos, pero con fines distintos. Y para el viernes conoceremos a un grupo de seis personas y al pequeño Paul. Ellos deberán salir a la superficie, antes de que se inunde la estación. Espero que la semana les sea leve. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.